¿Y ahora qué pasó? No, yo le llamé Dailin porque venimos a hacer un mandado aquí y él ya iba a agarrar el camino Yo le digo que yo le dije un rato aquí a mi mamá le dije yo, como le dije, vamos a ir a mi mamá vaya, me dijo mira pues le dije yo que te voy a dejar un rato acá le dije yo y luego va a regresar que tengo un mandado que hacer pero que mandado tiene que hacer si no tiene mandado que hacer ¿por qué la quiere dejar aquí? ¿sí? pero si está con mi mamá, acaso otro lado lo voy a dejar y otras las cosas y yo solo voy a hacer mi mandado también, ¿verdad? pues sí pero ¿y no le quieres decir qué mandado ir a hacer? no, no me dices no me dices qué mandado quiere hacer lo que pasó ese día también lo mismo salió también aquí me dejó plantada ¿qué es lo que pasó? ya lo fuimos caer con la Ingrid, ¿ve? y ahora vuelvo a hacer otra vuelta a las muladas ¿acaso no puede hacer un mandado? pues uno tiene su momento también hacer algún mandado pues sí lo que voy a hacer mejor voy a vender la moto porque él solo me viene a dejar y con la misma se va y no dice para dónde quiere ir o sea que ha estado saliendo así nomás sí y usted se ha quedado ha estado saliendo para la calle ¿cómo vas a vender la moto también? sí, porque si no haces caso lo que usted dice pues ya mucho problema por la moto también ya verán otra vez lo que pasó y la moto es suya, usted le manda usted sí, a ver qué hacer pues sí ¿cómo lo va a vender también? ustedes le van a decir que lo venda también pero es de ella, ella decía eso no, pero ella tiene que tomar su decisión bien, ¿verdad? y tampoco ustedes no le van a decir hágalo, hágalo lo van a decir no, ella la está obligando por eso, por ella ella sí toma su decisión, ¿verdad? ajá por eso si ella la quiere vender que la venda pero es decisión de ella que la dueña eso es lo que yo digo es cierto en mi moto misma lo voy a vender mejor sí, porque de igual manera nosotros le dijimos aprenda, añadixta, no puede exacto, perfecto una cosa digo yo es esto vaya, y si ella lo vende ¿usted qué creen? que vendiendo las cosas ya de pasado mañana ya lo va a tener si uno sabe administrar el dinero exacto, yo lo voy a vender y si voy a comprar otro está bien pero si solo voy a vender el nuevo Pablo, ustedes si venden el lote pasen ligero no están vendiendo nada ahí no se apura amigo usted por eso les llamé a ustedes porque como siempre ustedes me han apoyado pues de sí, porque solo porque un ratito te vas a quedar ni que muera hacer unas dos, tres horas también pero ¿por qué solo me viniste a dejar aquí con la misma querés salir solito con la moto? esperame aquí un rato ya voy a regresar voy a hacer mi mandato vaya, si no tiene nada pero la chamba tiene la culpa porque el problema siempre ha sido la moto con el trucha y nosotros siempre le hemos dicho que por eso la quiere tener así ¿ve? que porque usted no puede manejar moto y él sí es que a ella le cuesta cansar pues si no le alcanza y de enseñarle tampoco le enseña el trucha dijo la otra vez que le iba a enseñar bien, bien pero como a veces ella ve los miedos que ella tiene no quiere no quiere entonces yo no lo voy a obligar con miedo que tengo me puedo quebrar o puedo pachar el tanque más peor me va a salir la moto está muy alta está muy alta está muy alta sí muy baja hace una una pasolita digo yo por ahí pienso vender esto voy a ver si lo voy a vender porque va a que para que él no esté saliendo porque hay que solo ahorra después vaya si querés comprar otra cosa mejor comprarlo y deja de vender esto porque sabes que el día de mañana te va a servir si es mi moto exacto es tuyo yo no te estoy diciendo es mío pero yo solo darte una idea ¿cómo voy a dejar esa y comprar otro de dónde va a sacar el dinero para comprar la otra? lo que pasa es que esta moto se quiere agarrar trucha y la otra no 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 también no no es cierto vaya de usarlo no puede usar uno pero no voy a decir esto es mío no media vez es mío que si yo tengo los papeles verdad pero no está en mi nombre es de ella entonces ¿qué voy a hacer? yo tampoco voy a adueñarme en algo que no es mío también ¿y cómo? yo simplemente yo lo agarro es cierto porque como yo estoy con ella pues solo en los momentos cuando tengo inteligencia también no lo agarro a la hora que yo quiero también no pues sí y ella dice que lo quiere vender le vas a pedir los papeles aunque sea la fuerza para la cara tampoco ni que ella fuera también vaya hasta bueno mansita va a dármelo solo oí solo oí lo que está diciendo ahorita pues dice que lo va a vender solo para que te imaginas y ahora que ella me va a dar el papel a mí que Dios ni que saber que estuviera pensando pero ¿por qué no la dejó ella en la casa? pues no que la trae para acá donde la suegra es lo que pasa como dijimos que iban a venir aquí bueno entonces le dije yo que va a te elige yo voy a hacer mi mandado y ya cuando regreso pero ¿qué mandado vas a hacer? si no me has dicho ¿qué mandado? te urge mandado mismo no son cosas personales pues son personales pues no es otra cosa mala la verdad va a pensar que con otra persona voy a ir yo no que yo voy a ir pero si no no hombre tampoco si son cosas personales verdad ajá y ella también luego le dice ay que voy a llamar las patojas me imagino pues si y que te pueden decir ellos que te pueden decir ellos que la venda para la cara la condena no la moto de ella no a ella le ha costado como la va a vender como la va a vender a algo que si a ella le ha costado es cierto va a decir si ella quiere venderlo ¿para qué? para comprar pero quizás no lo va a hacer va a quizás no lo va a hacer se va a malgastar el dinero quizás lo va a gastar la señora no se malgasta su triste pues no sé pero la venda yo me voy a malgastar mi dinero pues si yo no me voy a malgastar mi dinero lo que hago es de guardar el dinero no solo de malgastarlo porque cuesta uno a ganar el dinero vas a andar a pie uno no solo va a penear el dinero a uno si lo vas a vender ¿qué? vas a andar a pie entonces no vas a andar voy a ver si voy a comprar una sola ya ve ¿nueva? si nuevita puede una bicicleta mejor una bicicleta entonces el dinero a esta moto le va a salir como de enganche pero vos sabes manejar bicicleta mejor comprarte una de tu bicicleta y solita vos andas ahí si quiere trucha porque él te quiere quedar con la moto y que ella compre la bicicleta no no pero para qué va a comprar moto si él dice que se va a golpear no él se va a agarrar esta va la igre me está diciendo y vos vas a manejar la otra eso es lo que él quiere pues si es de ella si ella toma la bicicleta y que se compre una pa' solita para ella ahí si ella puede después moto no va a poder no va a poder no va a poder no va a poder mejor una bicicleta si esas no pesan mucho y son más fáciles para manejar mejor una bicicleta ahora que yo lo quebré entonces ¿quién lo quebró? no la cuida chenta no ve le hubiera quebrado todo una vez el cindín hasta la rodera lo hubiera quebrado yo ya no para acá está quebrado eso ya estaba así cuando yo lo empecé a usar ya estaba así ya y poco a poco se fue agretando más pero no es porque yo lo quebré de una vez ¿el espejo tú lo quebraste también? ¿todo lo quebraste? no, yo no lo quebré ¿cómo lo quebré? este no lo quebré yo ¿el espejo lo quebraste todo? este sí este sí porque un día que lo agarré así ve y así se arregló vaya, ¿tú lo quebraste? pero fue solo fue uno fue uno lo doblé así dice que la cuida que la compone hace rato no tiene eso la moto ve el freno ¿qué quebró este? la puerta yo no lo quebré fue la puerta entonces la puerta la puerta la puerta porque cuando iba entrando la puerta andaba montada encima de la moto no hombre en la puerta pasé la puerta iba manejando la moto ¿cómo va a pasar en la puerta? ahí tal vez va a chocar por eso no, no entrándose y luego pasé así topándose yo no me caí yo no me caí simplemente fue la puerta que se puso ahí y topó ¿cómo la puerta se va a poner ahí? bien porque ahí estaba ¿viene la puerta manejando la moto? pero y no lo llevaba así pues ya le topó ahí pues se quebró aquí ¿y si iba a bolo? no si hubiera sido bolo hubiera botado yo la moto no yo no boté la moto no, no bolo yo no boté la moto yo solo lo entré y se dobló aquí y con eso se quebró pues estaba para quebrarse también acaso yo lo hice ¿cómo lleva la moto? ¿sabes cuánto le pueden dar tío? de dinero por la moto así como está yo digo que ¿sabes cuánto le pueden dar va? no, no creo tal vez le dan unos 4.000 kilos unos 4.000 ay Dios 4.000 porque está bastante golpeada ya miren y hay que meterle dinero es que también depende de la clase de moto ya están haciendo planes ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? ¿cuesta la abuela tío? ¿que lo va a vender? que 2.000 no que 3.000 no que 4.000 Chenta ahí hay un comprador del tío ¿qué tío quiere comprar? ¿sí tío? no tengo fiestas no lo voy a comprar sí o vendo la mía de comprar también y en la suya ¿cuánto le pueden dar? 1.500 digo yo tómalo ahí ¿cuánto me tiene en cuenta? bien bien porque solo ajusta un poquito de comprar 1.500 imagínate de 5.000 ¿cuánto le dan? 2.000 o cuánto? es que es increíble vale lo voy a vender una moto puede valer ¿cómo vas a creer que va a vender tus cosas que te va a costar? ¿por qué? pero la va a vender para comprar otras truchas pero por gusto no lo va a usar no lo va a usar es cierto no lo va a usar sí, yo le digo porque una mujer secreta no tiene tiempo ¿vale? bueno, la edición de la chentía pues sí porque ella es la que es la que la manda que se arrugue que han entrecido motos de escoger pero ya están así de bien viejitas ¿tú ya no le crees que la voy a vender? uno dice aquí que otro que sí vale la libre sí, está la libre de tomate sí, del frijol que la papa que la cebolla que whisky estamos pensando sí, porque los apoyos también me están apoyando que lo venden se puso ya este puesto de venta hay aquí entonces ¿quién se la puede? puesto de venta ya, más que todo por eso llamé a ellos porque ellos me ayudan así para vender alguna cosa pues allá en la nueva hay un puesto aquí por, ¿cómo se llama? aquí donde venden en frente de la gasolinera puma ahí está una ajá, ahí compran moto 80 ajá, ahí compran motos para pero baratos pero si las compran pero hay que ir a ver y desengañarse uno hay que ir a ver mejor preguntar el problema es que si la compran para revender le van a dar uno sus 2.000 px tal vez y ellos la van a dar más cara eso es lo que pasa que cuando uno vende y la persona lo que quiere es vender hasta 1.500 le van por las motos aún ya ellos lo hagan el precio pero como la gente se lo hace porque las arregla y luego las vende hasta más caras pero podría averiguar ahí solo sería ir a preguntar a ver qué le dice y si usted plantea la vende y si no en otro lado en otro lado voy a vender no voy a ponerla nueva con que saber qué fuera mi moto sí la cuestión es que ahí la tienen que reparar para ponerla a la venta de nuevo pero es de ella o sea que no ha permitido no y cómo lo va a vender algo que a ella le ha costado si ella se quiere adueñar por eso no tampoco no no deje que la venda pues yo no lo voy a dejar que la venda la chanta la otra vez dijo que posiblemente la iba a vender sí es cierto yo no lo voy a dejar que la venda sí es cierto usted lo está diciendo no deja que la venda dijo vaya cómo lo voy a dejar que la venda no no deja que la venda dijo ay tío ahorita ya vio que como cambia palabra ya vio ya vio no y deje que la venda tal vez no 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 lo deje que la venda sí la chanta luego se le quedó yo no deja que la venda vaya es cierto no le voy a dejar que la venda porque es cierto chento usted tiene los papeles y todo sí vaya se ha hecho caro se va 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 echarle pues después la llave dame la llave pues entonces por gusto me voy a llevar la moto y la llave para qué la otra llave de esa moto si no ha sacado otra llave si es esa misma es ay dios dame la llave porque la vas a vender porque tú te ganas porque si porque mira usted cae mejor no está diciendo cosas que ni va ni viene con usted porque ella no quiere pero porque se enoja y se opone que venda la moto porque más ustedes lo inducen también así sí dice y ella también eso ella nos lo dijo ahorita que le iba a vender es cierto ella sí dijo pero por eso le estoy diciendo que más que usted le están apoyando ella dice así lo voy a hacer dice ella ni que chiquita fuera ella para llevarse de consejo es como que si yo estuviera yo aquí quiero que me den aliento de algo y tengo esa decisión me dicen sí hacerlo también yo lo hago pero si usted le están dando decir que sí como decir así ánimo así ella lo hace en préstame la llave que se la dé 80 si es suya no que se le preste no